¿Qué es lo que hemos exigido? Nada nos va a servir a ninguno. Yo he leído lo de la propuesta de la maestra técnica y tengo varios años de estar en este esfuerzo. Yo como director de docencia de la Universidad de San Carlos tengo responsabilidad en ello también. Lo que puedo decir es que la socialización no fue tal. Están hablando de una socialización formal. No se puede hablar de socialización cuando las condiciones no se fueron de diálogo pleno, vigente, real. Y cuando no han permitido que los jóvenes escuchen o sean escuchados a menos que tomaran estas acciones. Al filo de las 10.30 horas inició el desalojo de estudiantes normalistas que manifestaban en el puente del incienso. Todos los estudiantes normalistas nosotros no fuimos a atacar a ningún lado. Nosotros dejábamos pasar a cada uno de los carros, a los motoristas y a todos. Pero vinieron los policías y nos atacaron. Situación que se tornó violenta por el enfrentamiento y provocaciones de los estudiantes. Dijeron que a las mujeres no nos iban a hacer nada y fueron a las primeras que las filmaron. Que desencadenó el intercambio de bombas lácteas. Yo tengo a mi sobrina aquí, los policías actuaron cobardemente con todas las alumnas. Piedras, palos y morteros. Nos tiraron gases y agarraron a jóvenes y entre tres policías querían agarrar a un joven de magisterio y le querían pegar. Si nosotros no nos lo arrebatamos, ellos le pegaron. Ahora todas las mamás nos vamos a juntar todas y vamos a ir a apoyar a nuestros hijos. Que ya no se violen nuestros derechos. Porque tenemos que hacer que se respete la ley. Y el problema, como yo lo he venido diciendo, es hay garantía constitucional para lo que es el derecho de asociación, el derecho de petición, el derecho de manifestación. Ya no más violencia, señor. Y si quieren muerte, va a haber muerte. Que devuelvan a todos los estudiantes. Hay varios, porque ahorita como no dejan entrar, entonces hay varios golpeados. Todavía no se han dado los nombres porque a veces sacan mentiras en la televisión también, discúlpenme, pero es la verdad. El centro estudiantil hicieron su respectiva evaluación y han comentado que tienen lo que son los estudiantes, lo que son problemas oculares, problemas en la vida respiratoria, así como golpes en el abdomen y en el tórax. Al motivo por el cual, luego de ahí los hechos de la versión correspondiente, pues fueron llamados ya por la mutancia, por la mutancia, por la mutancia, hacia la emergencia de los estudiantes. Que los policías se precipitaran y perdieran el control o golpearan a algunos, eso es más indignante y criticable que la misma acción de los jóvenes. Que ya sé que la ciudadanía los va a criticar más a ellos que a las propias autoridades que tienen que mostrar más cordura y más tolerancia y respeto a los diálogos. Algo que tenemos que hacer un llamado de atención acá es que los jóvenes, yo estuve, repito, con ellos adentro y he estado con ellos y voy a seguir con ellos. Y ellos me manifestaron ahorita que ellos incluso le hablaron a los policías de permitir cada 10 minutos abrir esto. Es un derecho ciudadano mínimo, que los golpee y que les tiren la incógnita por eso, que estén pidiendo que saquen a los de arriba porque no eran estudiantes, lo cual no es cierto porque yo fui a ver allá y verificamos. Me parece inaudito que este gobierno no esté dando muestras de tolerancia y de diálogo más que en el discurso, pero en la práctica de las calles como que estamos retrocediendo y es indignante que a estos jóvenes nos traten como delincuentes.